Bueno, hace más o menos unos 30 minutos volvimos del sector que tiene que ver con el Cerro Ventana. Había dos frentes donde estaban trabajando precisamente los bomberos voluntarios. Uno que se situaba frente a lo que se quemó del Cerro Ventana, del campamento base. En ese cerro las llamas ganaron la parte más baja. Bueno, bomberos de Huayte y Cerri armaron un dispositivo en conjunto con los vecinos del lugar y pudieron también combatir las llamas con el apoyo de tres aviones hidrantes que hicieron varias pasadas y disparos en el sector. El otro frente de fuego estaba llegando y siendo combatido en la rotonda de Sierra de la Ventana, la rotonda que va a Sierra de la Ventana. Los bomberos hicieron ardua tarea porque el fuego casi se pasa hacia el otro lado, lo que iba a dificultar mucho más las tareas. Ahora hay un frente importante que va hacia Lolen, detrás de, digamos, hacia el sector de Coronel Suárez y Pihué, y el otro frente grande en el que se está trabajando está hacia el Cerro, en Aposta, en dirección a Tres Picos, donde se ha trabajado. Se han hecho muchos cortafuegos en cerros coronados detrás de Villa Ventana, lo que ha reducido mucho el riesgo de que el foco llegue hacia ese sector. Marcelo, el fuego, en este caso el viento, ha jugado una mala pasada en las primeras horas de la tarde de hoy, teniendo en cuenta que esta mañana había mermado un poco. Sí, vos sabés que a media tarde ya el viento aumentó la velocidad del noroeste, pero se tiene previsto, según lo informaba Marcelo Mosechuk, que es el jefe del Plan Nacional de Manejo de Fuego, que el viento rota entre la noche y la madrugada al sector sudoeste, entre 40 y 45 kilómetros, lo que va a dificultar aún más, porque digamos que los frentes grandes están desde los cerros hacia los, bueno, hacia los cañadones y bajan hacia los establecimientos rurales, ¿no? Por ejemplo, trabajó el avión en Estancia Lolén, Estancia Chaco, hacia el sector de Coronel Suárez, y ahora hay un frente que se iba hacia las sierras de Pihué también, lo que dificultaba la visibilidad. Acaban de confirmarme recién que mañana llegan dos aviones más, o sea que van a ser cinco aviones hidrantes, y el helicóptero que va a trasladar también a bomberos, que va a llegar mañana a la mañana. Y ya están estimando las autoridades que han superado las 30.000 hectáreas. Marcelo, ¿la cantidad de dotaciones de bomberos sigue siendo exactamente la misma que ayer, o ha aumentado en las últimas horas? Sí, hay casi cerca de 30 dotaciones de bomberos. Ocurre que es tan amplio el frente, son más de 30 kilómetros, que hay que cubrir, que se complica mucho la situación. Igualmente llegaron 40 miembros de infantería de marina, que están prestando apoyo logístico y guardia de ceniza, si uno se para hoy en día frente al mirador del Cerro Ventana, la desolación es total, ¿no? Hablábamos hoy temprano con Héctor Perrando, que es el concesionario del campamento base de Sierra de la Ventana, que por milagro salvó su estructura, pero no así su contorno, que quedó literalmente arrasado por la llama, ¿no? El panorama realmente es dantesco. Bueno, hoy estábamos en ese lugar y era casi de soledad. Pero vos sabés que esto trae... Dicen que no hay mal que por bien no venga, porque es impresionante la cantidad de gente, de turistas que atraídos por la curiosidad del incendio, están en la comarca de Sierra de la Ventana. Por eso están pidiendo mucha precaución, porque en la ruta, al haberse quemado a los alambrados, están cruzándose animales, no solamente salvajes, sino también, bueno, vacas o caballos, lo que también dificulta mucho. Y hay cortes intermitentes a esta hora entre Villa Ventana y la rotonda de Sierra de la Ventana. Ahí se está cortando la ruta por el humo que dificulta las tareas. Ese es el sector, discúlpame, ¿Ese es el sector, Marcelo, que hacías mención recién, que estaba tomando fuego, el de la rotonda? Sí, exactamente. Hoy en la tarde, digamos, hace más o menos dos horas, estuvieron trabajando ahí, donde decíamos Eichuk, que los aviones hidrantes, ahí vemos una pasada justo frente al Cerro Ventana, trabajando en ese sector, uno de los aviones hidrantes, pero en el sector cercano a la rotonda, ahí el fuego también había tomado, había pasado la espadaña y el pinar, y se situaba en ese lugar, y los bomberos estaban trabajando en ese foco de ahí, ¿no? Y bueno, ni hablar de lo que fue anoche, a las cuatro de la mañana, cuando estábamos frente al acceso a Villa Ventana, a 50 metros nada más, las llamas tenían una altura de 10 metros, y bueno, arrasaban con todo, pero los bomberos hicieron un trabajo tan formidable que se fueron hasta el arroyo, colocaron las bombas, y enfrentaron el fuego con una valentía realmente impresionante. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo es la situación en Villa Ventana? Bueno, por ahora es de calma, porque ¿qué ha pasado? El cerro que está detrás de Villa Ventana, en el sector de cerros colorados y demás, se han hecho cortafuegos, las máquinas municipales han también trabajado en una forma impecable, y han hecho grandes cortafuegos, y los bomberos estuvieron hoy parapetados ahí, en ese sector, y esperaron que las llamas bajaran, y trabajaron en el sector del viñedo, de la bodega que está ahí cerquita de cerros colorados, y también, bueno, pudieron apagar todo ese sector, pero el cerro también, digamos, las llamas se habían dirigido hacia el cerro Napostá, y hacia el cerro Trespico, donde estaban quemando en este momento, y bueno, las dimensiones son tan enormes que nos decían los propios pilotos de los aviones hidrantes, que no saben para, realmente no saben qué sinistro combate, sin priorizar o no la vicia, digamos, de hacer un cordón de seguridad, y, digamos, el fuego ese no tratar de que se pase para el otro lado, para que no pedire la población. La última, Marcielio, tiene que ver con lo climático, lluvias no se esperan, y recién decías que el viento rotaría al sur, lo que tendería a dificultar las tareas. Sí, es así, nos informaban que el pronóstico extendido recién daría para el 5 de enero alguna probabilidad de lluvia. Esto va a demandar un montón. Es por eso que las autoridades con buen criterio, con buen tino, han decidido que mañana lleguen dos aviones hidrantes más. Se van a ver cinco más un helicóptero, porque van a tratar de atacar los dos frentes grandes, porque ya el sector de acá estaría controlado, el sector de aquí del Cerro Ventana y demás, eso lo tendrían controlado. Pero no así el sector que va hacia, digamos, atrás de la... Como cuando uno va para Fátima, detrás hay cerros grandes, bueno, detrás de esos cerros, para el lado de Lolén, de Estancia Chaco y hacia Pihué, ahí hay frentes muy grandes que se han quemado y para el lado del Cerro Trefico.